Estamos en la quinta edición de la Semana de Concientización en el Uso Responsable de los Agroquímicos. Como te mencionaba, es la quinta edición, es el quinto año consecutivo que se trabaja en forma interinstitucional. Yo represento al INTA, trabajamos con la Dirección de Sanidad Vegetal, que depende del Ministerio de Producción, participa SENASA, CORFO, trabajamos en forma interinstitucional en la implementación de una ley. Hay una ley provincial, que es la Ley 11, número 16, que es la que reglamenta el uso de los agroquímicos en la provincia. Esta Semana de Concientización lo que trata de hacer es capacitar, concientizar que los agroquímicos se utilizan. Bueno, de qué manera utilizarlos en forma responsable para evitar el riesgo en la salud de las personas que aplican y de nosotros como consumidores. Ese producto químico tiene una determinada dosis que hay que respetar, un periodo de carencia, que es el tiempo que tiene que transcurrir desde que se hace la aplicación hasta que ese producto se cosecha. Y muchas veces, a veces dicen, no, los productores echan de todo, aplican de todo. Los productores, frente a un problema, tratan de solucionarlo. Y a veces lo que pasa es que los productores no tienen la información necesaria para saber, bueno, una vez que se aplicó este producto hay que cumplir con ese periodo de carencia, porque la concentración de ese producto químico pasa a ser muy alta si se cosecha antes. Los controles que se hacen sobre los productores es, bueno, en la feria donde se venden los productos ya, que se comercializan, o en las chacras. Entonces, la gente de Bromatología con la Municipalidad de Treleu se acercan, toman una muestra de ese producto, lechuga, selga, lo que tengan en el momento. En el caso de que el periodo de carencia se cumplió y el productor no declara un producto que sale en ese análisis de residuos, se le labra un acta, se hace una multa a ese productor. Hay otras técnicas que se llaman prácticas de cultivo, donde se pueden intercalar cultivos, se puede cortar el ciclo de esa plaga cambiando de cultivo, y no necesariamente que el primer remedio sea la utilización de un agroquímico.